Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Punto Sobre la I. En ausencia de Shadi Narváez, que está en una asignación especial, pues Roberto de la Madrid, un servidor a sus órdenes. Vamos directamente con nuestro invitado, está con nosotros el maestro Laios Asdi, usted sabe, experto en inteligencia. Laios, gusto en saludarte, feliz año, el primer punto sobre la I. ¿Qué haces? Feliz año. ¿A qué le pones el punto sobre la I en este momento? Por favor, te escuchamos, Laios. Bueno, quizá un técnico producto de la especulación, especulativo, pero es sobre lo de Kazajistán, los disturbios que hubo recientemente. Entonces, bueno, hay dos cosas que se me ocurren. Por un lado, según el mismo presidente de Kazajistán, a ver, es Tocayev, ahora se me escapa el nombre. Sí, Tocayev es como Tocayo, como si fuera Tocayo, Tocayev. Sí, sí, sí. Dime, como la pistola Tocayev. Esa, siempre no la agarres. Bueno, Tocayev, claro, sí, dijo que bueno, terroristas y todo ese asunto, pero él también reconoció que hay desigualdades sociales, ¿no? Y acusó, creo que a Nazar Báyev, el anterior presidente, el primero de Kazajistán como república independiente, de que se rodeó de gente muy rica o que se enriqueció demasiado. Bueno, lo cierto es que hubo algo muy violento, protestas, destrucción de edificios públicos, saqueos, etcétera. Personalmente no considero que han sido terroristas, en el sentido como los de Siria, al menos no de momento. Y no me parece que los kazajos hayan sido un pueblo muy religioso, como para decir islamista, porque, bueno, lo fueron antes, sí, hasta los zares. Pero cuando vino el comunismo, el bolchevismo, pues cometieron, a mi entender, pues muchas muertes, masacres, o sea que al final sovietizaron a la población, la secularizaron, vamos a decir. Es decir, pienso, sospecho, ¿no? Que pudo haber sido, sí, la obra de fuerzas de inteligencia extranjera, que aprovechándose del descontento, echaron gasolina al fuego y le habrán prendido la mecha también. Ahora, hay descontento social, sí, pero pudo haber sido iniciado, impulsado desde fuera. ¿A quiénes? Bueno, el portal ruso, Avia Pro, de noticias militares, que considero, aunque no sé si ellos pretenden decir que son un portal privado, pero tienen una información de inteligencia militar que, en todo caso, sus puentes son oficiales. Argumentaron recientemente, como ayer, creo, que se le dañó al presidente de Turquía, Erdogan, el llamado Gran Turán, y que es el Turán. Bueno, parece que Turán es una palabra que viene del persa, es lo que tengo entendido, hindu-irania, pero viene a referirse ahora, originalmente, cuando originalmente se habría referido a los esitas, a este pueblo nómada de las estepas de Eurasia, hindu-iranio, emparentado con los persas, que llegaron a caballo a extenderse hasta Pannonia, la llanura húngara, y estuvieron hasta Siberia, llegaron hasta allá. Bueno, fueron reemplazados, eventualmente, por los turcos, tribus turcas, y el Turán, aparentemente, bueno, no soy experto en el Turán, pero por lo que he podido leer es que se referiría a la región de Asia Central, donde las tribus turcas han sido, desde el último milenio, bueno, desde el siglo VII, VIII, después de Cristo, hasta el presente, mayoritaria. Entonces, es una zona turca, vamos a decir, en Asia Central, por los pueblos, ¿cuáles serían? Bueno, ya sabes, kazajos, turcmenos, kirguises, uzbecos, serían parte de esa región del Turán. Entonces, el argumento ruso de Avia Pro, era que la intervención de las tropas rusas, como parte del Tratado de Seguridad Colectiva, que ya saben, el Tratado de la Organización de Seguridad Colectiva, es, pues, como una especie de OTAN, pero de países de la ex Unión Soviética. Pero es cuando es atacado desde el exterior, ¿no? Cuando un país es atacado desde el exterior. Sí, sí, hay como, como decir, parte de la alianza, como decir, no voy a decir cláusula, pero es una organización de seguridad colectiva. Entonces, el presidente de Kazajistán pidió ayuda por el asalto, ¿no? Pues, eso podríamos decir que era, pues, un alzamiento armado, y aunque todos no hayan estado armados, pero aparentemente algunos sí lo estaban, o en todo caso con cócteles, molotov, lo que sea, al prenderle fuego. Bueno, en todo caso, haya sido social la base de las protestas, muy bien pudo haber sido movido desde fuera. Entonces, Rusia interviene, según había pro, pues, la intervención de tropas rusas y países aliados, como Bielorrusia, etcétera, habrían fastidiado los planes del presidente turco Erdogan del gran Turán, que me imagino que la interpretación es de acaparar a Kazajistán, tumbar al gobierno y tener un gobierno amigo de Ankara, etcétera, etcétera. Y que, claro, primero sería Kazajistán, me imagino la lógica iría que eventualmente los otros estados nación turcos, Uzbekistán, Turquenistán o de tribus turcas. Porque hay que aclarar una cosa, lo turco no es solamente Turquía. El turco, o las lenguas turcas, es una familia de lenguas, creo que el turco viene derivado del mongol, pero es como decir, pues, las lenguas hinduiráneas, las lenguas indoeuropeas, las lenguas semitas, las lenguas turcas. Y tienes a turcos, obviamente Turquía, que serían los turcos otomanos, o los actuales descendientes de ellos, tendrías a los tártaros de Crimea, los tártaros del Volga, ¿no?, con capital en Kazajistán, en la Federación Rusa, los Bashkiria, Bashkiria, al sur de los Urales, esos son turcos también. Y tienes, pues, a los Uzbecos, a los Kirguises, Kazajos, los Uigures, ¿no?, que están, pues, en la parte occidental de China, más occidental, pues, esos también son turcos. Entonces, bueno, el argumento de Aviapro. Pero, ahora, pudo, sí, Erdogan haber colaborado, aunque, no olvidemos una cosa, es quizá más complicado que eso, resulta que Kazajistán es cofundadora con Turquía de la Organización de Estados Turcos. Entonces, la constituyen Kazajistán, Turquía, Uzbekistán, Kirguistán, Turcmenistán es observadora, creo que Azerbaiyán es miembro fundador también. El caso de los Azerbaiyános, de los Aceríes, es que hablan una lengua turca, pero Azerbaiyán había sido de Persia, de la Persia, hasta el comienzo del siglo XIX. Rusia le quitó a Irán, sí, Rusia le quitó a Irán ese pedazo. Entonces, se lo quitó, y por eso son chiitas, musulmanes chiitas, por la influencia de Persia. Pero la lengua es turca. Entonces, pues, Hungría es observadora. Los húngaros, no, digo, me incluyo por mi papá, y yo soy ciudadano húngaro por mi padre. Los húngaros, yo no diría que somos turcos, étnicamente hablando, pero tenemos fuerte influencia histórica turca. Digamos que la lengua húngara es fino-úgrica, emparentada con los fineses, pero muy, muy lejanamente, para que tenga una idea, bueno, y cuál sería la tribu más cercana a los húngaros. Yo creo que los de Hantimansi, que están al este de los Urales, pues, es una zona muy fría y es muy poca gente realmente. Qué gran clase, qué gran clase nos estás dando, de etnografía, geografía, historia. Los húngaros llegaron del oeste, del este de los Urales, o estaban al sur de los Urales, cuando decidieron marchar hacia el oeste y eventualmente llegar a Europa. Pero, bueno, hay mucha palabra turca, porque, para hacerlo rápido, porque este no es mi punto sobre la i, es solo una coma nada más, o un punto y coma, un paréntesis, es solo para que se tenga una idea del origen de los húngaros. Los húngaros eran probablemente tribus finesas que habrán vivido en la zona boscosa de la Taiga, pero bajaron a la estepa de Eurasia, y ahí habrán entrado en contacto con tribus nómadas turcas que combatían y vivían a caballo, y ahí aprendieron, pues, a vivir como los turcos, de manera nomádica, caballo, en hordas, etcétera, ¿no? Y hay palabras, ¿no?, que vienen del turco. Por ejemplo, Ogaskol, Oksokal, no hablo húngaro, pero mi padre me lo decía, la palabra húngara, creo que para sabio, gente sabia, persona sabia, o barba blanca, es una palabra que es idéntica en turco, pero en turco es lo otro. Ahora no recuerdo si barba blanca es en turco y persona sabia es en húngaro, pero es esa idea. Así que, bueno, observadora, Hungría, Turkmenistan observadora, pero los Turkmenos sí que son turcos. Entonces, Erdogan moviendo la cosa como en Siria para tumbar al gobierno de Kazajistán, todo es posible, Erdogan es como un caballo desbocado y tiene sus grandes ambiciones. Yo me inclinaría más a la inteligencia americana, de crear disturbios, ¿por qué? Ah, por Rusia. ¿Y por qué Rusia? Por lo de Ucrania. Y ahí es donde viene el punto sobre la I. Rusia no debería de meterse en una guerra en Ucrania. Y dirían, ah, pero no es Rusia la que se mete, es Ucrania. Bueno, pero no olvidemos una cosa, que los rusos apoyaron a grupos que quieren separarse de Ucrania. Yo, en mi opinión, considero que los rusos tienen la mano bien metida, pero están usando irregulares como tapadera, decir que son ellos y no nosotros, pero lo estamos moviendo, y se metieron en Crimea ilegalmente. Independientemente si se está con Rusia o no, la ocupación de Crimea no es legal. Pero en todo caso, para Kiev es importante eso como parte de Ucrania y el otro territorio. Entonces Rusia, como sabe la historia, pues dice que está defendiendo a los ucranianos, que quieren ser rusos, que dicen que se han separado de Ucrania en 2014, etcétera, y se está hablando que puede haber una guerra. Se ha hablado de las condiciones de Moscú, a la OTAN, que la OTAN no se expanda hacia el este, que no admite a Ucrania, a la OTAN que no admite a Georgia, por ejemplo, y que si llegan a instalar misiles los americanos de alcance corto, medio, intermedio, en la OTAN, pues puede eso ser como un caso... Qué bueno que pones el punto sobre la I, sí, claro, Laios, qué bueno que pones el punto sobre la I en eso. Pero ya que se lo estás poniendo a Kazajistán vía Ucrania y todo lo que sucede alrededor, entonces la pregunta que están haciendo en este momento y que es muy grave es, ¿tú crees que el caso de Kazajistán, que no es fortuito, sumado al caso de Ucrania, que estamos viendo con las conversaciones fallidas de la OTAN, de Estados Unidos y de Rusia, en Bruselas y en Ginebra también, y bueno, en varias partes que han sido fracasadas? Te pregunto, ¿habrá en las próximas horas alguna declaración de guerra o ambos se van a echar para atrás? Bueno, no creo en las próximas horas. El Pentágono dice que han descubierto de planes de Moscú para provocar un incidente que acusen a Ucrania de haberlo hecho y ser la justificación para intervenir. Algo así como Hitler, cuando invadió Polonia, que hubo unos alemanes que se vistieron de soldados polacos, atocaron un puesto fronterizo alemán en la frontera con Polonia y dijeron que fueron los polacos. O, si quieren, el caso, eso en una historia de la guerra aérea en el frente del este, escrita creo que por un noruego, se me escapa el apellido de él, pero que son varios volúmenes, y habla que cuando los alemanes invadieron a la Unión Soviética, la Operación Barbarosa o Barbarroja, Hungría, bajo el almirante Horty, regente, aliado de Berlín, pero que no participó en la invasión, como lo hicieron los rumanos o los italianos, cuando Alemania invade, y no quería básicamente intervenir contra la Unión Soviética. Pero, ¿qué es lo que pasó? Según ese historiador noruego, que había unos aviones bombarderos polacos que habían huido de Polonia a Rumanía cuando los alemanes y los soviéticos invaden a Polonia en el 39. Entonces, los rumanos, que le estaban haciendo el juego a los alemanes, Rumanía creo que envió hasta un millón de soldados a invadir a la Unión Soviética, pues, entonces, si le pusieron insignias soviéticas o qué, y sobrevolaron, pilotearon los bombarderos, atacaron una población del norte de Hungría en aquel momento, Kasha, que ahora es de Eslovaquia, y entonces era el argumento que fueron los rusos que bombardearon Hungría, y entonces el ministro de Defensa húngaro, que creo que era pro-alemán, era incluso de esos alemanes de Hungría, creo, y me imagino que confabulado con el primer ministro, a declararle la guerra a invadir a la Unión Soviética, a pesar que Molotov, el ministro exterior, rogaba a Hungría que no lo haga, y negaba, claro, que lo hubieran hecho, y obviamente la Unión Soviética fue inocente de ese ataque, pero fue un ataque fabricado, planeado, para que Hungría dijera, ah, fueron los rusos, cuando realmente, y es que quería la entrada a Hungría. Entonces, deberías de escribir un libro de historia. Segundo frente, ojo, puede ocurrir que si estalla una guerra, cuando dicen los americanos, según el plan ese que dice el Pentágono de los rusos, bueno, según los americanos, sería fines de enero, comienzos de febrero, que sería la movida de los rusos, según el Pentágono. Pero el punto sobre la I, puede ser abierto un segundo frente contra Rusia, causándole problemas en la panza blanda. Winston Churchill habló que Italia era la panza blanda del eje. Claro, la Italia fascista de Mussolini, la Alemania nazi, el Tercer Reich, al final Italia no fue tan panza blanda, porque los alemanes defendieron cada palmo de terreno y fue muy costoso. Pero ese sería el argumento. Kazajistán, larga frontera en la panza de Siberia. Si llega a estallar Kazajistán y la cosa no se ha acabado, el artículo de Avia pro-ruso dice como que ya Putin envió las tropas, se calmó la cosa. No necesariamente puede volver, y más si hay algún elemento poderoso como la inteligencia americana, que está moviendo los hilos detrás. Así que sería mejor que no haya guerra, porque le puede costar potencialmente caro a Rusia, y mi imaginación vuela. Pero vamos a ver, larga frontera, zona industrial transsiberiano, campos de petróleo en Siberia occidental, entonces como al oeste de los rurales, pero al norte de Kazajistán, tienes a las repúblicas turcas de Bashkiria, de Tatarstán, en el Volga. ¿Qué pasa si al final con paracaidistas, comandos, si estalla la cosa también en Kazajistán, se extiende una sedición, llámenle como quieran, mercenarios o sedición como quieran, dentro de la misma federación rusa, y pueden partirle en dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!